El último avance que hay es una rueda de reconocimiento, que la verdad fue muy difícil para mí hacerla, porque se presentaron una rueda de reconocimiento, presentaron seis policías, disfrazados de policía prácticamente, todos con gorra, todos con barbijo, de espalda estaban. Tuve que pedir gracias a la fiscalía, gracias al doctor Meri, que me colaboraron mucho en la rueda de reconocimiento, que se den vuelta los policías, luego no se querían sacar los barbijos ni las gorras, imagínese que usted eso es imposible, hace una rueda de reconocimiento, luego la fiscalía accedió ante un pedido de mi abogado, el doctor Garmendia, que se saquen los barbijos, los policías, y ahí sí pude reconocer a cinco policías de siete. Así que bueno, ahí estamos avanzando en la causa. El próximo paso procesal, que ya fue citado, se llama exclusión probatoria, bueno y ahí quedó la causa. Por ahora entonces pudo reconocer cinco, ¿cuántos son los que están detenidos hoy por hoy? Están detenidos seis, hoy por hoy. Siguen detenidos seis, bueno yo ya creo que ya con esta ronda de reconocimiento, más todo el plexo probatorio que vengo acompañando en la causa, que sería el video, que sería el informe forense, ya creo que estaría lista la causa para elevar la juicio nomás en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.